Los hechos se presentaron la madrugada de este lunes 20 de mayo en el sector de Macho Mora, en el Cerro de la Muerte, sobre la carretera Interamericana Sur. Por razones que se investigan, una ambulancia de la Cruz Roja que pertenece al Comité de Buenos Aires volcó, como se ve en esta imagen. Según la información suministrada a este medio, la unidad trasladaba a pacientes que tenían cita en un hospital capitalino. Ninguna persona resultó afectada, ni conductor, ni pacientes. Solo el susto por la situación. Pero ninguna ameritó traslado al hospital. Al ser las 3 de la mañana de este día, se recibió el reporte del sistema 911 de Merencia. Se indica que en la ruta de división Ruta 2 Interamericana, propiamente en Cerro de la Muerte, se dio el vuelco de una unidad de la Cruz Roja Costa Vicente, esta del Comité Auxiliar en Buenos Aires. La misma trasladaba paciente y acompañante a cita médica hacia hospital capitalino. Nuestras unidades se presentan al lugar y valoran al conductor, el acompañante y un paciente. No requieren traslado al centro médico, no presentan lesiones ni heridas que ameriten su traslado. Ellos continúan la ruta hacia el hospital en la capital. El paso por la zona estuvo regulado por varios minutos debido a la posición en la que quedó ubicada la unidad.